Muy buenas gente, vamos con estriga de Kanjin en la caparazón de la isla tortuga Aquí hay otro boss, eh, aquí hay otro boss aparte de este Que lo podréis hacer antes incluso que este, así que estad pendientes del canal Antes de que os vayáis Este boss tiene dos fases Ok, tiene dos fases así que Vamos a ver cuando gastamos las cositas De momento aquí, quedamos tranquilitos Con unas cuantas paralizaciones Vemos que el boss lo stuneamos en repetidas ocasiones Aquí, importantísimo esquivar Vamos a distancia Y venga A esquivar los rayitos Corremos un poco Y luego esquivamos Y lo vemos muy apurado Listo Y rápidamente a melee Porque la melee es bastante débil, ¿vale? Es bastante flojeta Como veis la hemos incluso parado Esa habilidad Y... Nada de eso Ahí fallamos incluso Venga, de nuevo paralizada Y al golpearla Cargamos ya dos de tres De lejos Yo recomiendo alejarnos bastante Y esto es muy previsible Muy previsible, gente Uno Dos Y ahora Tres Y las dos seguidas Cuatro Ahora se transforma Vale Lo empezamos a esquivar como locos Ahí es bastante rápido La verdad Me ha pillado ahí del prevenido Nos acercamos rápidamente Y el pesado Y el pesado ¡Pum! ¡Hala! En el momento que le metemos los tres de... De... De concentración Se queda al suelo Y nos da tiempo a cargar otra más La clásica Si queríamos abusar un poco ¡Babumba! Ya tenemos dos cargas Llevadísima Comidísima Ahí es mejor alejarse ¡Pum! 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 Y si podemos salir del rango Mejor Ahí veis el timing A la que veamos que se para Le cargamos el pesado No pesado Si no Porque está cargado ya Si no los tres de concentración Es un personaje Un killer Que a melee Sufre muchísimo No es cuando se eleva Que hay que alejarse En medio de esos columnas Cerca y demás Aquí estamos sufriendo un poquito ya Pero él también, ¿eh? Transformamos Clásica Y rematamos A merced A merced Vale Yo siempre uso la transformación al final Porque suele ser cuando los bosses Se ponen más agresivos Más peleones O hacen incluso magias más fuertes Y así las puedo tanquear Vale Eso es el siguiente video Si os haya gustado y entretenido Y recordad No merecís fuegos Y todos estos ejercicios Son yo Y online Vamos